Buenas, el equipo del programa Ahorita Te Digo les dará algunas prevenciones para evitar ser contagiado del coronavirus. Es importante lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón. Cuando tosa o estornuda, úbrase la boca con pañuelo desechado con la parte interior de su polvo. Mantenga distancia. Evite contacto cercano entre usted y otras personas. Pero, lo más importante. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Ser responsable y solidario. Solo tú puedes detener esta pandemia. Quédate en casa. Quédate en casa. Gracias por ver el video